por si antes era uno ahora son dos pero no el donkey con country 2 sino otro donkey con country 1 exactamente igual para el versión s nsp 8x esp madin japan igual pues el segundo toque con contra y uno de la super nintendo estamos a ello que el otro pero están bien las dos pues eso el segundo toque con contra y uno y repetido y